Ay, mayorda, ay, mayorda Ay, mayorda, ay, mayorda Ay, Mayorda, ay, mayorda Ay, mayorda, ay, mayorda ¡Agua! Eh, 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 eh Afro, pero a la música negra Pero en un tío Soy favorita Vadiga ¡Oye! ¡Ah! ¡Ajá! Tengo los cinturones en mi pecho cuando está de lugar Tengo los cinturones en mi pecho cuando está de lugar Y el mayor alto su pecho no lo deja descansar Y el mayor alto su pecho no lo deja descansar A las cuatro de la mañana cuando el sol no va a jugar A las cuatro de la mañana cuando el sol no se va a jugar Y el mayor alto su pecho no lo deja descansar Y el mayor alto su pecho no lo deja descansar ¡Ay, mayor! ¡Ay, mayor! ¡Ay, mayor! ¡Ay, mayor! En la día creer, ¡ay, mayor! ¡Ay, mayor! ¡Ay, mayor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!